Este es el iPad Pro M2, el mejor iPad que vendía Apple hasta hace unos días. Salió en el 2022 y es una muy buena máquina, pero ahora está este nuevo iPad Pro M4. Pasé un buen rato usándolo, probándolo y aquí están las 15 cosas que cambiaron en el mejor iPad que ofrece Apple. Número 1 es el diseño. A pesar de que de lejos se ven similares, el momento que los ves de un lado te das cuenta lo delgado que está el nuevo M4. Específicamente 1.3 milímetros más delgado y 103 gramos más liviano que lo notas inmediatamente cuando lo agarras en tu mano. No pensé que necesitábamos un iPad más delgado, pero estoy feliz que existe. Realmente en términos de usabilidad práctica del día al día, en un dispositivo móvil entre más liviano mejor. Creo que es un muy buen beneficio, más que lo delgado que estéticamente se ve muy futurista. Por atrás el diseño del módulo de la cámara está un poquito diferente. Ahora tiene un acabado mate de como aluminio, donde antes era de vidrio. Número 2 es la pantalla. Ahora tenemos OLED por primera vez en el iPad, específicamente una pantalla Tandem OLED, que utiliza dos pantallas OLED para mejorar el brillo, pero manteniendo esos negros perfectos y colores vibrantes de OLED. Aparte, el iPad Pro M2 era mini LED, solo en la versión grande de 12.9 pulgadas. La versión de 11 pulgadas era LED regular. Ahora ambos tamaños del nuevo M4 son OLED 120 Hz Pro Motion. Es la misma tecnología para los dos tamaños y es una muy buena actualización para la pantalla. Número 3 es el brillo. Antes teníamos 600 nits de brillo y ahora es 1000 nits de brillo. Casi el doble de iluminación y llega hasta 1600 con contenido HDR que está ridículo. La buena iluminación ayuda más que nada en entornos donde hay mucha luz o estando afuera en el sol. Todo el tiempo que yo estuve probando el nuevo iPad Pro M4 estamos en un estudio con muy buena luz. Aún así noté la diferencia. Se ve más brillosa la pantalla y con el OLED realmente si los pones lado a lado se ve una diferencia grande en la calidad de pantalla y en el brillo. Número 4 es la opción de vidrio con nanotextura. En el M2 no era opción, pero ahora con el iPad Pro M4 si compras el modelo de 1 TB o de 2 TB tienes la opción de pagar 100 dólares más por el nanotexturizado. Que curiosamente, yo aquí que lo tengo, noté que el acabado de nanotextura está solamente en la parte de vidrio donde está la pantalla. El marco sigue estando glossy sin el acabado mate de la nanotextura. Se me hizo una decisión un poquito extraña porque se ve claramente el negro del marco mucho más profundo que el negro de la pantalla cuando hay cosas negras. Entonces, a mucha gente le gusta la nanotextura y hace una maravilla para evitar reflejos pero yo siento, opinión personal, que degrada un poco los colores y se ve menos vibrante la pantalla. Por lo general, yo uso el iPad en entornos controlados y en mi recámara a oscuras. Yo prefiero no tener la nanotextura en el iPad, pero si trabajas mucho afuera o te estás moviendo mucho, creo que sí pudiera ayudar bastante con los reflejos. O si tienes un flujo de trabajo para editar el color en video y tienes la Pro Display XDR con nanotextura, ahí te ayuda como a hacer referencia al color. Pero, por lo general, yo no creo que valga mucho la pena a menos de que lo necesites. Otro dato interesante que pregunté, si compras la versión con nanotextura, te incluyen en la caja el paño de pulido, el paño de limpieza que necesita la nanotextura, así como la Pro Display XDR. Número 5, el iPad Pro M2 tiene una relación de cuerpo a pantalla de 82.9% en la de 11 pulgadas y 85.4% en la de 12.9 pulgadas. Y esta nueva generación tiene 84.2 y 86.9 respectivamente. Efectivamente, eso quiere decir que hay aproximadamente 2, 2.5% más pantalla. O sea, técnicamente tiene menos marcos el M4, pero yo que agarré los dos y viéndolos lado a lado, en realidad no se nota. Número 6, es la cámara selfie. Es exactamente la misma cámara, pero ahora está colocada en el costado, del lado horizontal, donde tiene mucho más sentido y ya no tendrás llamadas de video incómodas con el ángulo medio extraño. Número 7, el iPad Pro M2 tiene una cámara ultra angular. Aparte de la cámara principal. Y curiosamente, el nuevo iPad Pro M4 no la tiene. No tiene la cámara ultra angular. Es probablemente el único punto donde técnicamente es mejor el iPad Pro M2. Pero aún así, yo no siento que se aprovechen mucho las cámaras en el iPad y no creo que la vamos a extrañar. Pero eso me lleva al punto número 8. Apple dice que la razón por la cual quitaron la cámara es que con el nuevo flash y el sensor de IR en la parte de atrás, pueden replicar la misma experiencia de tomar fotografías a documentos. Están llamando a este nuevo flash el Adaptive True Tone Flash, que aparte, utilizando inteligencia artificial, ahora cuando tomas una foto de un documento, elimina la sombra que tú mismo generas al tomar la foto. Me encantó esta función y me encanta que Apple ya lo está llamando inteligencia artificial. Número 9. El almacenamiento base del iPad Pro M2 es de 128 GB, pero ahora con el iPad Pro M4, por fin ya el almacenamiento de entrada es de 256 GB, que creo que para la mayoría de casos de uso es suficiente. Número 10. Son los colores. Ahora el M4 viene con Space Black en lugar de Space Gray, que no cambia tanto a pesar de que lo están llamando Space Black. Sí está como un tonito más oscuro, pero se sigue viendo gris el nuevo modelo. No hay mucha diferencia, pero el color plateado creo que sí está exactamente igual. Número 11. Si compras la versión de 5G del iPad Pro M4 es solamente eSIM. Ya no hay opción de tener nano SIM como lo teníamos en las M2. También es importante notar que si vives en Estados Unidos, por alguna razón quitaron el millimeter wave de 5G que tenían antes. Entonces aquí también técnicamente estaba mejor el iPad Pro M2. Aún tiene 5G normal, solo no tiene esa antena para la versión ultra rápida de 5G, que solamente está disponible en ciertas ciudades de Estados Unidos. Número 12. Por supuesto el procesador cambió de M2 a M4, que Apple dice que es 50% más rápido en CPU y que tiene cuatro veces el poder de gráficos. Aparte de incluir tecnologías como Ray Tracing, Mesh Shading, pero lo más importante del M4 es que corriendo el mismo poder al que corría el M2, consume la mitad de energía. La eficiencia está brutalmente mejorada y con el nuevo sistema térmico ayuda bastante con los resultados. El M2 tiene ocho núcleos de CPU y ahora viene con nueve núcleos en las versiones de 256 y 512 y diez núcleos en la versión de un terabyte y dos terabytes. Eso también es una diferenciación este año con el iPad Pro M4. Si compras los primeros dos modelos, 256 o 512 gigabytes, viene con 8 gigabytes de RAM y si compras los modelos más altos, el de un terabyte o dos terabytes, vienen con 16 gigabytes de RAM. Y también aumentaron el ancho de banda de la memoria. En el M2 era de 100 gigabits por segundo y ahora con el M4 es 120 gigabits por segundo. En mi opinión, es una actualización grande de procesador, pero como he dicho en el pasado, de nada sirve tener tantísimo poder en el iPad. Si iPadOS lo limita bastante. Si puedes hacer, ya hay Final Cut Pro ahora mejorado y ya está Procreate con diseños súper locos, pero no es lo mismo y no tiene todo el potencial de software que tiene una Mac. Entonces está increíble el M4, pero realmente creo que puedes hacer todo lo que puedes hacer en la M4 con el M2. Salvo que tengas un flujo de trabajo demasiado demandante en gráficos y específicamente para iPad, pudieras tal vez aprovechar el procesador, pero por ahorita para los que lo compramos es nada más tener más actualizaciones hacia el futuro. Número 13 es el nuevo Magic Keyboard, que ahora está más delgado y tiene un acabado de aluminio por la parte de adentro donde está el teclado. Es importante notar que por afuera sigue siendo el mismo material como de plástico o de goma, pero por adentro sí se siente mucho más premium el Tractab y más porque descansas las manos en el aluminio y es como una mejor experiencia de estar teclando y utilizándolo como una computadora. También agregaron la fila de teclas de funciones, escape, volumen, cambiar el brillo, está súper útil. Y como dato escondido, el puerto de carga en la funda ahora carga 60 watts, este nuevo Magic Keyboard, donde el Magic Keyboard de antes del M2 cargaba una velocidad de 20 watts. Entonces el triple en velocidad de carga a través de la funda se me hace bastante útil. Aparte de que está mucho más liviano también, que está increíble. Número 14 es el nuevo Apple Pencil Pro y ya que tuve más tiempo de jugar con él, voy a hacer otro video separado nada más del Apple Pencil Pro porque creo que hay muchas cosas nuevas que ya pude probar bien y que la gente no sabe bien qué está pasando, pero tiene Haptic Feedback, tiene un giroscopio, puedes cambiar las herramientas haciendo clics, puedes girar el lápiz y hacer todo tipo de cosas. A pesar de que se ve exactamente igual, sí tiene muchísimas funciones nuevas el Apple Pencil Pro. Claro que es solamente para gente que lo puede aprovechar dibujas o tomas notas. Yo personalmente no le saco tanto provecho al Apple Pencil, pero si eres el tipo de persona que utiliza mucho el Apple Pencil, este Apple Pencil Pro realmente lo lleva al siguiente nivel. Está increíble cómo funciona. Número 15 es lo que viene en la caja. Ahora con el M4 vendrá un cable de USB-C a USB-C negro y trenzado a comparación del cable normal blanco que venía con el iPad Pro M2. Esto es buena noticia. La mala noticia es que según 9to5Mac, Apple sacó un comunicado a las Apple Stores explicando que este nuevo iPad va a ser el primer iPad que no va a venir con calcomanías en la caja. Supuestamente vas a poder solicitar calcomanías de Apple en la tienda si es que quieres después de comprar este iPad, pero al parecer ya no vendrán las famosas stickers de Apple que llevan incluyendo años en sus productos. Entonces supuestamente quieren ahorrar plástico que tiene algo de sentido y a pesar de que está triste realmente yo nunca he usado las stickers de Apple aún así se siente como el fin de una era. Aunque es importante notar que con el Vision Pro tampoco incluyeron las stickers. Entonces creo que ya se veía venir. Pero si es que quieres calcomanías en la caja vete por el M2 Pro y no el nuevo M4. Por favor no tomes una decisión de compra basado en stickers. Supuestamente los vas a poder pedir en la tienda como quieras si es que las quieres. Ahora hago esta comparativa para ver qué cambió del mejor iPad a este nuevo iPad que ahora es el mejor iPad. Si tienes un M2 absolutamente no creo que vale la pena cambiar al M4 salvo que tengas el dinero y quieres el diseño nuevo más delgado pues dátelo puedes hacer lo que quieras con tu dinero pero precio calidad no creo que lo necesites. Si tienes un iPad Pro del 2018 o más antiguo o ya llevas rato queriendo comprar un iPad creo que es un excelente momento para actualizar o comprar. Este es el mejor iPad que ha hecho Apple y hay muchos años donde no vemos tantos cambios solo procesador nuevo y un par de funciones. Ahora del M2 al M4 tenemos un nuevo diseño más delgado pantalla mejorada OLED más iluminación procesador bastante más avanzado el cambio de orientación a la cámara horizontal nuevos accesorios y más creo que es una actualización grande en cuanto a actualizaciones de iPhone. Pero me encantaría saber tus opiniones qué pensaste del iPad Pro M4 déjame un comentario por aquí abajo gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos pronto. Fui. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!